Bueno, primero de todo, como siempre, daros la bienvenida y las buenas tardes a esta nueva sesión de Vespas Finances, que como sabéis, pues oye, pretende ser un punto de encuentro de ahorradores e inversores para hablar de temas de inversión, siempre con el objetivo de mejorar el criterio y la información con la que podamos luego tomar decisiones para proteger nuestro ahorro y nuestra inversión, que en el escenario actual, pues no es cosa, nunca es tarea sencilla y yo diría que los días que corren, pues un poco menos, ¿no? Entonces, sin más, estamos además en unos momentos, ya sabemos que todos, muy intensos de mercado, aunque hoy nos ocupa una temática y la hablábamos antes con Antonio, que está muy desligada de la cultura actual, vamos a hablar de demografía, por lo tanto vamos a poner la vista a muy largo plazo. Entonces, sin más, presento a nuestro ponente de hoy, que es Antonio Lozada, que lleva ya seis años en la parte comercial de la gestora de Goldman Sachs y a quien agradezco muchísimo que, bueno, su tiempo, su atención y que nos pueda acompañar en esta tarde para hablar de esto, ¿no? De un poco de los cambios demográficos muy ligados a la generación milenial, que luego Antonio ahora nos explicará también en qué consiste y un poco como esto también tiene una última derivada, que es cambios en los patrones de consumo, ¿vale? Y nada, la verdad es que, pues esto, agradeceros a todos vuestra atención, como siempre, animaros a hacer preguntas, como siempre en la liturgia. Yo ahora le daré paso a Antonio, que nos hará una exposición inicial de 40-45 minutos, un poco lo que considere, y luego dejaremos un espacio al final para atender vuestras preguntas. Y sin más, Antonio, ya te digo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y de Floris Jors. Fenomenal. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al Instituto y a Luis por la oportunidad y por la invitación. Y, bueno, muchas gracias a todos también por dedicarnos vuestro tiempo esta tarde. Como comentaba Luis, vamos a intentar hablarnos, mi exposición durará unos 40 minutos, pero dejaremos tiempo al final para preguntas. Y, bueno, sabiendo por experiencia que mantener la atención en una pantalla no siempre es fácil, sobre todo cuando ya empezamos a acercarnos a una hora, os animo a cualquier pregunta que tengáis, por favor, apuntarla para el final e intentar hacerlo de la forma más dinámica posible. Por adelantaros un poco las diferentes fases que tendrá la exposición, voy a comenzar dando una breve introducción macroeconómica. Aquí, antes de empezar, quiero hacer un pequeño aviso. Yo creo que Luis ya lo introducí al principio. Estamos viviendo momentos muy complicados de mercado. Aparte, por supuesto, todo el drama y toda la desgracia asociada. A la guerra en Ucrania, ¿no? Con lo cual, todas las previsiones que os voy a mostrar hoy son previsiones hechas antes de la invasión. La realidad, y esto es una cosa que estamos viendo y todos los que estéis encima de los mercados en el día a día, la realidad es que cualquier opinión, cualquier informe que podamos publicar puede quedar obsoleto en cuestión de horas. La situación está cambiando de forma muy rápida y, bueno, pues quería avisaros, como digo, que esas previsiones son antes de la invasión y de la situación de guerra. En segundo lugar, y el foco de la presentación de hoy, será sobre la generación millennial. Lo hemos titulado ahí mitos y realidades. Lo que queremos hacer es, bueno, pues dar una visión más real de cuál es la situación de la generación millennial y por qué creemos que hay una oportunidad de inversión a largo plazo en esta generación. La tercera fase será, en concreto, cómo lo hacemos en Goldman Sachs Asset Management, es decir, cómo pasamos de una intuición económica, cómo pueda ser, pues bueno, entender que la generación millennial y, sobre todo, los cambios en los patrones de consumo que están provocando esta generación tan disruptiva, cómo podemos traducir esa intuición económica en ideas de inversión, en realidades tangibles de inversión en una cartera. Y, finalmente, bueno, no sé si nos dará tiempo, bueno, os daré unas muy breves pinceladas sobre el fondo, el vehículo en el cual implementamos, traducimos estas estrategias, estas ideas de inversión. Y, bueno, ya sin más, como digo, voy a comenzar dándoos alguna breve introducción macroeconómica. El primer mensaje que queremos transmitir es que, para 2022, nosotros seguimos esperando un crecimiento positivo, un crecimiento por encima de la media. En concreto, el crecimiento a nivel global del Producto Interior Butaneer Global lo estimamos en torno a un 4% para 2022. Ahora bien, creemos que va a haber un crecimiento positivo, pero somos conscientes de que ese crecimiento se está frenando. Con lo cual, en los próximos años veremos unas tasas de crecimiento que irán normalizándose en relación a la media histórica. En cuanto a la política monetaria, bueno, por supuesto, la inflación es una de las grandes preocupaciones para los inversores este año. Y la política monetaria, que, como sabéis, está muy relacionada. Nuestra última estimación es que, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, esperamos unas entre 5 y 7 subidas de tipos este año, mientras que, en el caso del Banco Central Europeo, esperamos entre una y dos subidas de tipos. Como decía al principio, todo esto previo a la situación en Nucrania. De hecho, estimamos que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos durante los próximos 12 meses está en torno o es algo inferior al 10%. Con lo cual, como digo, el mensaje es positivo, el mensaje es de crecimiento, pero un crecimiento que vendrá frenándose, vendrá moderándose en los próximos años. Aquí lo que estamos mostrando es, más en concreto, nuestra visión por clase activo. En general, nuestra preferencia, seguimos prefiriendo la renta variable y las materias primas sobre el crédito, es decir, sobre la deuda corporativa, la deuda de las empresas, y preferimos la deuda de las empresas sobre la deuda gubernamental. En concreto, en renta variable, bueno, podéis ver ahí en concreto donde estamos un poco más positivos, pero bueno, comentaros que en general estamos positivos en la renta variable de mercados desarrollados, en concreto especialmente en Europa, además de en Estados Unidos. Y a nivel táctico, es decir, a nivel más corto plazo, pues vemos valor, de hecho ya estamos viendo en estos dos primeros meses del año, cómo el sector de energía está generando rentabilidades muy elevadas. Esperamos que el precio del petróleo aumente y también en parte se vea influenciado por la crisis en Ucrania, por lo cual, como digo, a nivel táctico, a nivel corto plazo, vemos valor en energía y vemos valor en empresas categorizadas como más de value. Si bien a largo plazo nuestra visión sigue siendo que invertir en empresas de crecimiento y como veremos ahora a continuación, a medio largo plazo es nuestra apuesta. En crédito, como podéis ver, ahí estamos más neutrales, si bien es cierto que vemos oportunidades y nos selectivos, os doy un ejemplo, vemos oportunidad en el crédito high yield en el caso de Asia, es decir, en crédito high yield asiático vemos cierta, estamos más positivos, estamos más constructivos. Y bueno, ya en concreto en renta variable, ya vamos centrándonos o vamos acercándonos un poco más a la temática que quiero presentaros hoy. Si en 2021 vimos un escenario en el cual había tipos de interés bajos, vimos unas valoraciones de entrada muy atractivas por las caídas que habíamos visto en 2020 y en general vimos un incremento de los beneficios corporativos, en 2022 el escenario ha cambiado. Como hemos visto, esperamos subidas de tipos, las valoraciones ya son elevadas y las empresas o el margen de mejora de esos beneficios corporativos de las empresas pues es más reducido. Con lo cual, y como decía al principio, así como vemos que el crecimiento macroeconómico irá moderándose, también creemos que los retornos, la rentabilidad de todas las clases de activo van a empezar a normalizarse tras un ciclo muy extraordinario y tenderán un poco a esa media histórica. Con lo cual, en este escenario que planteamos de retornos menguantes en prácticamente todas las clases de activo, creemos que es importante aumentar la asignación de los inversores a la renta variable para que los inversores puedan lograr sus objetivos de rentabilidad total. Además, bueno, como sabéis, la renta variable en general ha batido a la inflación y esto se debe en parte a la capacidad que tienen las empresas de trasladar los incrementos de precios al consumidor final. Otro punto importante dentro de la renta variable, en nuestra opinión, a largo plazo, en el escenario futuro, creemos que serán las tendencias seculares, las tendencias de crecimiento secular, las que tendrán más impacto en el comportamiento, en el desempeño de las compañías, más que factores tradicionales como por ejemplo el estilo, growth value, más que por ejemplo la geografía, mercados emergentes, mercados desarrollados o más que el tamaño, es decir, la capitalización. Y bueno, finalmente en este entorno en el cual la beta de la renta variable creemos que va a ser menguante, creemos que los inversores van a tener más necesidad de alfa, con lo cual creemos que la gestión activa en el escenario que preveemos para los próximos años cobra de nuevo mayor importancia. Y bueno, aquí quería comentaros, como hemos dicho, que esperamos que son esas tendencias seculares las que van a tener más impacto en las compañías. Aquí lo que os quiero mostrar en este gráfico es, este es un gráfico que hemos elaborado a base de informes nuestros propios, y aquí lo que os estamos mostrando es que las empresas disruptoras, las empresas que son capaces de generar nuevos servicios, nuevos productos y de crear nuevas necesidades en el mercado, han batido en más de un 700% a aquellas compañías que son más vulnerables a la disrupción, es decir, aquellas compañías con menor inversión en investigación y desarrollo, aquellas compañías que tienen menos capacidad de adaptarse a un entorno y a un mercado que como veremos, y de nuevo vuelvo un poco a la presentación que os haré de la generación milenial, un mercado cada vez más cambiante y en el cual el ritmo del cambio es cada vez mayor. En concreto, nosotros vemos que hay estas, o queremos destacar estas cuatro grandes megatendencias que creemos que serán las que marcarán el ecosistema de inversión en los próximos años. Por un lado, tecnología, por supuesto. De hecho, nosotros vemos que dentro del sector tecnología vemos más atractivo en el mundo fuera de Estados Unidos y fuera de las megacup americanas, de las grandes compañías americanas, es decir, en compañías de menor capitalización. En segundo lugar, el mundo del consumidor. Ahí veis algunas tendencias como puede ser el e-commerce o las experiencias o la vida online, el mundo conectado. Este tipo de nuevas tendencias que serán las que veamos que están íntimamente relacionadas con la generación milenial, serán una de las dos, una de las tendencias que, como digo, más afectarán. En tercer lugar, el healthcare, el sector biosanitario, sobre todo en una población en la que, por un lado, sobre todo en los países desarrollados, el envejecimiento de la población que se espera para las próximas décadas es muy agudo, muy marcado. Y, por otro lado, vemos cómo en los mercados emergentes está habiendo una explosión de la clase media, con lo cual cada vez más gente va a tener acceso a, digamos, estos servicios sanitarios. En concreto, ahí, por poner un ejemplo, ahí vemos mucho atractivo, mucho potencial en lo que se llama la medicina de precisión. Hay una tecnología que se llama Genomics, que es la capacidad de secuenciar el ADN de cada ser humano para, posteriormente, poder dar un tratamiento individualizado a cada paciente. Y esto es una de las áreas, como digo, de más crecimiento. Y, finalmente, en último lugar, y no por ello menos importante, el medio ambiente, o dicho de otra manera, invertir en aquellas tecnologías, en aquellos nuevos servicios que nos permitan luchar contra el daño que se está haciendo hoy en día al medio ambiente. Y, como veremos, no es casualidad que la ola de sostenibilidad de ESG que estamos viendo hoy en día en múltiples industrias, para nosotros no es casualidad que venga de la mano del desarrollo de la generación milenial. Y, bueno, con esto, si os parece, voy a comenzar un poco con el centro o la parte principal de la exposición, que es la generación milenial. Mitos y realidades. Lo primero que quiero comentar, y esto es, creo, bastante relevante, especialmente en el entorno actual de mercado, la diferencia de lo que entendemos por secular versus lo que entendemos como cíclico. En el gráfico de la izquierda podéis ver algunas de las variables macroeconómicas que se consideran más cíclicas. En sí, el propio ciclo económico es algo que se repite. Temas como la inflación, como las subidas de tipos, son elementos cíclicos, son elementos que siguen un proceso que se repite en el tiempo. Mientras que lo que nosotros entendemos por tendencias seculares es lo que damos un ejemplo en el gráfico de la izquierda. Por ejemplo, el número de usuarios de Internet. Con lo cual, este es un buen ejemplo, como digo, para diferenciar de lo que pueden ser factores más a corto plazo o factores más cíclicos de tendencias seculares, tendencias a muy largo plazo, que como hemos visto, son las que, en nuestra opinión, van a marcar el desempeño y comportamiento de las empresas en el futuro próximo. Por haceros un resumen, ¿por qué creemos que la generación Millennial es una oportunidad de inversión y por qué hemos lanzado una estrategia que invierte en la generación Millennial? En primer lugar, como veremos, los Millennial ya se han convertido en la fuerza de consumo más poderosa del mundo. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, son el grupo poblacional más numeroso. Y, por otro lado, como veremos también, su nivel de ingresos, no de riqueza total. El nivel de ingresos, que para nosotros es un proxy, un indicador más preciso de su capacidad de consumo, pues bien, su nivel de ingresos agregado ya ha superado a las generaciones anteriores. Con lo cual, por un lado, son la fuerza de consumo más poderosa. Y, por otro lado, es una generación que ya ha demostrado tener unas prioridades, tener una serie de valores muy diferentes que están causando o están motivando la disrupción en multitud, por no decir en la totalidad de los sectores económicos. ¿Por qué son una generación que tienen esas prioridades diferentes? Por varios motivos. Uno de ellos y uno de los principales es la primera generación de nativos digitales y, como hemos visto en el caso de la sostenibilidad, están más preocupados. Sus preocupaciones son muy diferentes a las de generaciones anteriores. Y, en tercer lugar, como veíamos, la generación millennial es una oportunidad de inversión a largo plazo. Es una oportunidad de crecimiento secular que únicamente se puede acceder mediante una gestión activa. O sea, no existe en el día de hoy índices que puedan replicar esta temática de inversión, esta temática millennial y esta oportunidad de inversión. ¿Por qué hemos titulado generación millennial mitos y realidades? En primer lugar, porque, sobre todo en Europa y en concreto en España, seguimos teniendo un poco la imagen del millennial como ese chico o chica joven de quizá veintipocos años que ni estudia ni trabaja, ¿no? Recordaremos después de la crisis financiera de 2008 esa imagen del Nini, ¿no? Pues bien, los millennials son todos aquellos nacidos desde el año 1980 hasta 1999. ¿Qué quiere decir? Que los mayores millennial están muy próximos si no han cumplido ya los 40 años. ¿Y esto qué implica? Quiere decir que llevan ya muchos años trabajando y han ido accediendo, han ido, digamos, creciendo en la escala laboral, con lo cual, como veíamos, su nivel de ingresos y su posición laboral ha mejorado significativamente. Y como decía, en esta diapositiva estamos mostrando o estamos explicando por qué decíamos que son el grupo de consumo, la fuerza de consumo más importante. Como vemos en el gráfico de la izquierda, ya son el grupo poblacional más numeroso. Hay unos 2.300 millones de millennials en el mundo. Y el gráfico más importante en la derecha, esto está basado en un estudio de Bank of America, de Merrill Lynch, que estimaba que a partir del año aproximadamente 2017-2018, el nivel de ingresos de esta generación iba a superar al de generaciones anteriores. Como digo, no lo debemos de ver desde un punto de vista de riqueza total. Las generaciones anteriores, los baby boomers, la generación X, tienen un volumen total de riqueza mayor. Pero el nivel de ingresos, que como digo, es un indicador muy, el más preciso de qué capacidad de consumo tienen, ya es mayor que el de estas generaciones. Y no solo ese nivel de ingresos, sino que es que además en las próximas décadas se espera que unos 40 trillones americanos de dólares pasen de manos de baby boomers y de generación X a millennials en forma de herencias. Otra característica importante de la generación millennial es que, como vemos en el gráfico de la izquierda, el 90% de los millennials viven en mercados emergentes. Y por eso vuelvo un poco a lo que me comentaba antes, evitar caer en el sesgo de proximidad y evitar pensar en el millennial occidental, incluso en el millennial español, sino pensar en el millennial global. A nivel global, el 90% de ellos viven en mercados emergentes. Podemos ver ahí cómo, en el caso de China, hay 400 millones de millennial. En el caso de la India, que es el país con más número de millennial en el mundo, hay 426 millones. Mientras que en Estados Unidos, que es el mercado desarrollado con mayor población millennial, hay solo más de unos 70 millones de millennials. Y, como veíamos también, en los millennials emergentes, su nivel de riqueza agregado ya es equivalente al de los millennials desarrollados. Ahora bien, evidentemente este número per cápita no es así, pero ante esa abrumadora mayoría de millennials que viven en mercados emergentes, su riqueza agregada ya es comparable a la de los millennials de mercados desarrollados. Pero no solo es que el 90% de los millennials vienen de mercados emergentes, sino que hay un cambio de paradigma muy importante entre los millennials de países desarrollados y de millennials emergentes. ¿Por qué? Se espera que de media el millennial emergente viva mejor que sus padres, desde un punto de vista económico. Mientras que en el caso de los millennials desarrollados es lo contrario. Se espera que de media, desde un punto de vista económico, sea una generación que tenga menos facilidades que la de sus padres. Y os doy un dato. Veamos que en China hay unos 400 millones de millennials. Pues bien, el 35% de esos 400 millones de millennials han ido a la universidad. Mientras que en el caso de sus padres, tan solo el 4% fue a la universidad. Eso es un poco para ilustrar ese cambio de paradigma que decíamos y esa importancia de los millennials emergentes dentro de la temática y como oportunidad de inversión. Hemos visto un poco quiénes son los millennials y por qué son importantes desde el punto de vista económico y de inversión. Pero ahora bien, lo que vamos a ver es qué les hace diferentes. En primer lugar, como comentábamos antes, son la primera generación de nativos digitales, con lo cual no solo son más proclives a abrazar el cambio, sino que encima son capaces de adaptarse de forma más rápida que otras generaciones. Y esto es lo que estamos mostrando en el gráfico de la derecha. En este gráfico queremos mostrar cuántos años tardaron diferentes innovaciones tecnológicas en alcanzar los 50 millones de usuarios. Pues bien, por no retrotraernos a los automóviles, que quizá es hace demasiado. Los teléfonos móviles, que yo estoy seguro que muchos, por no decir la mayoría de los que nos estáis oyendo hoy, recordaréis cuando empezaron a popularizarse. Pues bien, los teléfonos móviles tardaron 12 años en alcanzar 50 millones de usuarios. Netflix, que esto sí que parece antes de ayer, tardó 8 años en alcanzar esos 50 millones de usuarios. Más reciente, Facebook. Facebook tardó 3 años. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Pokémon GO, que es este juego que lanzó Nintendo hace ya, de hecho, unos cuantos años, Pokémon GO tardó solo 19 días en alcanzar ese volumen de 50 millones de usuarios. Con lo cual, ¿qué estamos mostrando? Lo que decíamos, esa velocidad del cambio. Otro punto importante, y por eso decíamos que los Millennial es una generación que ha creado disrupción, es una generación que está consumiendo de forma muy diferente a la de generaciones anteriores. Aquí os podemos mostrar algunos datos de cómo la pandemia, y bueno, más que la pandemia, sobre todo los confinamientos derivados a raíz de la pandemia, han reforzado nuestra tesis de inversión. No es que creamos que es algo positivo, pero sí que creemos que, como digo, han reforzado nuestra tesis de inversión. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo muchos hábitos o patrones de consumo, que eran originalmente Millennial, se están extendiendo o están siendo adaptados, adaptados, adoptados por el grueso de la población. Y ahí tenemos ejemplos, pues desde el anciano que durante los confinamientos no ha podido ir a hacer la compra y su hijo, su nieto, le ha enseñado a hacerlo online, hasta la hija Millennial que suscribe a la familia Netflix, y cuando los padres descubren un poco las bondades de las plataformas de streaming, pues se suscriben a otras cuatro plataformas, ¿no? Y de hecho, hablando de las plataformas, si veis en la esquina superior derecha, por daros solo un dato, aquí estamos mostrando cómo la plataforma de streaming de Disney, que es llamada Disney Plus, tenía un objetivo de alcanzar 60 millones de usuarios en un periodo de cinco años. Pues bien, como lanzaron durante la pandemia, han alcanzado esta cifra de 60 millones de usuarios en tan solo ocho meses. Ese es un poco el ritmo del cambio, ¿no? Y por daros otro ejemplo, a raíz de la pandemia y los confinamientos, el comercio online, el e-commerce en Estados Unidos, creció tanto en 2020 como en los 10 años anteriores. Con lo cual, como digo, es realmente significativa la velocidad del cambio, y esto es algo que estoy seguro de que todos podemos ver en nuestro día a día. ¿Y qué les hace diferentes? Veíamos antes también, cuando explicábamos por qué apostamos por ellos como una oportunidad de inversión, es una generación que, como decíamos, tiene una serie de preocupaciones muy diferentes, y podéis ver ahí en el gráfico de la izquierda cómo la preocupación por el medio ambiente es la preocupación o la mayor preocupación de esta generación. Pero no solo es que sea una preocupación de los millennials, sino que es que encima están poniendo su dinero donde está su boca, ¿no? Como dicen los americanos. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, prácticamente el 50% de los millennials prefieren trabajar por una empresa que sea sostenible. Más del 50% de ellos están dispuestos a pagar una prima, un precio extra, porque el producto que consumen sea sostenible. O, como vemos ahí también, más del 50% comprueban la etiqueta del producto para asegurarse que es un producto sostenible. Con lo cual, como decíamos, para nosotros no es casualidad, no es coincidencia que la ola de ESG venga de la mano del desarrollo o el crecimiento de esta generación. Otro dato interesante también, los millennials en general prefieren las experiencias a las posesiones materiales. Nuestros informes o nuestro análisis sugiere que más del 75% de los millennials prefieren una experiencia a una posesión material. Y esto, como veremos también, cuando entre a ver un poco cómo plasmamos en ideas de inversión tangibles esta oportunidad de inversión, veremos cómo la inversión en experiencias, en conciertos, en viajes, es uno de nuestros pilares de inversión. Y, así como os digo que los millennials prefieren las experiencias a las posesiones materiales, una de las subtemáticas que vemos más crecimiento en los próximos años es el de los bienes de lujo. Y pensaréis, bueno, esto es contradictorio. No, y por eso vuelvo un poco a lo que comentábamos antes de las diferencias entre millennials de países emergentes y millennials de países desarrollados. Aquí hay un cambio de paradigma y nosotros creemos que el sector del lujo va a ser uno de los principales beneficiados del aumento de poder adquisitivo de la generación millennial, pero en el caso de los millennials emergentes. De hecho, como podemos ver en el gráfico de la derecha, en 2017 el 32% del consumo de bienes de lujo viene de millennials de China, de millennials chinos. Y este porcentaje creemos que va a aumentar hasta el 40% en los próximos años. Con lo cual, este es un buen ejemplo para ilustrar, como digo, esas diferencias entre millennials emergentes y millennials de mercados desarrollados. Y esto lo hemos comentado también, pero las experiencias como temática o como sub-temática importante dentro de la generación. Ahí estamos dando, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, el número de millones de turistas chinos que crecen cada año. Pues bien, si en 2010 había unos 57 millones de turistas chinos que salían fuera, para final de los años 2020 esperamos que este número va a estar en torno a 160 millones. Por lo cual, como digo, esa importancia del cambio de paradigma y, como digo, esa importancia de los millennials emergentes en la temática. Ahora bien, como decía, esta es una tendencia de muy largo plazo, es una tendencia secular. Y las necesidades o las prioridades de los millennials van a ir cambiando también o van a ir evolucionando en el tiempo, van a ir evolucionando a lo largo de su ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, por mostrar o por dar un ejemplo real de una nueva sub-temática que hemos añadido, el cuidado de los hijos. Cualquier empresa que tenga relación o dé productos y servicios relacionados con el cuidado de los hijos es una tendencia que hemos añadido recientemente en la estrategia. ¿Y por qué? Porque, como vemos, ya la mayoría de los millennials están en ese grupo entre los 30 y los 40 años, con lo cual el cuidado de los hijos pasa a ser una sub-temática importante para ellos. Y aquí el mensaje es que sus prioridades irán cambiando y nuestro objetivo como inversores es ir adaptándonos a esas nuevas necesidades cambiantes de los millennials. Y por terminar un poco con esta introducción sobre la generación millennial, nos preguntan muchos clientes qué pasa con la generación Z. Pues bien, en nuestra opinión, a día de hoy, aparte de que la mayoría de esta generación todavía no está trabajando o está recién empezando a entrar en el mundo laboral, lo que no han demostrado en nuestra opinión todavía esta generación es tener esa capacidad de disrupción, de cambio que han demostrado los millennials. Con lo cual, no sabemos si va a ser una nueva generación que va a romper un poco con esos patrones de consumo millennial o, por el contrario, puede ser una generación continuista que, digamos, se ponga o siga la estela de los patrones millennial. Con lo cual, hasta que no tengamos un poco más de información sobre esta generación, no creemos que sea tan relevante para la temática de inversión. Bien, con esto espero haber dado algunos datos interesantes sobre esta generación, daros una imagen más global sobre la generación millennial y, como leímos al principio, desmitificar algunas ideas preconcebidas que nosotros vemos muy presentes entre los inversores y, con lo cual, contrastar esos prejuicios con datos tangibles sobre esta generación. Ahora, esta tercera parte de la ponencia, como decía al principio, lo que quiero es explicaros realmente cómo hacemos para traducir esta intuición económica, es decir, la intuición de que los millennials son una oportunidad de inversión a largo plazo, cómo traducimos eso en ideas tangibles de inversión en compañías. Comentaros, importante también, voy a dar ejemplos de algunas compañías que tenemos en cartera, pero quiero aclarar que en ningún momento constituyen una recomendación de inversión. Simplemente voy a mostraros ejemplos reales de compañías que nosotros tenemos en cartera, pero insisto, no se trata en absoluto de una recomendación de inversión. Pues bien, como digo, nuestra estrategia de inversión lo que busca es identificar aquellas compañías que están mejor posicionadas para beneficiarse, para aprovechar los cambios en los patrones de consumo que estamos viendo, están produciendo la generación millennial. Una cosa importante también, y esto es también de feedback que tenemos de clientes, cuando escuchan la palabra millennial automáticamente piensan en tecnología. Pues bien, nosotros traducimos la generación millennial en dos pilares. Uno de ellos efectivamente es la tecnología. Como hemos visto, son la primera generación de nativos digitales, con lo cual el componente tecnológico va a ser muy importante. Pero el otro pilar es el pilar que nosotros llamamos de estilo de vida. Y nosotros en todo momento vamos a intentar mantener un equilibrio entre las compañías clasificadas como tecnológicas y aquellas compañías más alineadas con el pilar de estilo de vida. De hecho, como anécdota, comentaros que nosotros estamos infraponderados en las FANG, en las grandes megatech americanas. Y de hecho, no tenemos, por ejemplo, no tenemos Netflix, no tenemos Tesla, no tenemos Apple y no tenemos Microsoft en cartera. Aquí estamos mostrando un poco lo que os comentaba, ¿no? Esos dos pilares en los que nosotros traducimos la generación, la temática millennial la traducimos en estos dos pilares, el pilar tecnología y el pilar estilo de vida. Ahí podéis ver algunos ejemplos en el pilar tecnología, por supuesto, el e-commerce, redes sociales, el gaming. Y aquí os dejo otra estadística bastante relevante. El 81% de los millennial y de la generación Z ha jugado algún videojuego en los últimos seis meses. Con lo cual, bueno, pues sin duda esta es una tendencia que creemos que va, que es una tendencia de crecimiento. Y no sé si muchos estaréis familiarizados, pero bueno, todo el mundo de los e-sports, de los videojuegos online, hoy en día hay algunas estimaciones que hablan de que ya mueve más dinero que el cine y la música juntos. Con lo cual, sin duda, es una de las tendencias de crecimiento a largo plazo. Todo lo que tenga que ver con el teletrabajo y aquellas compañías que permiten a los trabajadores trabajar de forma remota. El sector de lujo lo veíamos. De hecho, recientemente hemos incorporado el grupo Louis Vuitton a nuestra cartera. Y como veíamos también al principio, todo lo que tenga que ver con el sector de healthcare, del sector sanitario y la medicina de precisión. Y por el lado de estilo de vida, bueno, hemos hablado de la sostenibilidad, del SG, por supuesto. Hemos hablado de las experiencias. Ahí, por ejemplo, tenemos exposición a compañías como Light Nation. Es una compañía, es uno de los mayores organizadores de conciertos y de eventos en vivo. De hecho, es un buen ejemplo de la labor que hacen los gestores. Light Nation, que la tenemos en cartera desde hace tiempo, en 2020, como podéis imaginar, a consecuencia de los confinamientos, es una de las compañías que tuvo peor comportamiento. Pero nosotros, como somos inversores a largo plazo y creemos que la inversión en experiencias es una inversión muy alineada con la temática millennial, nosotros mantuvimos la posición. Y de hecho, en este 2022, es una de las compañías que mejor comportamiento están teniendo. Comentaros también en el caso de la salud y el bienestar. Ahí, por ejemplo, también es una, sin duda, de una de las tendencias más importantes. Ahí hemos tenido en cartera una compañía que se llama Beyond Meat, que muchos conoceréis, que es una compañía que lo que hace es, permitirme que no entre en tecnicismos que además desconozco, pero bueno, fabricar o producir carne artificial a partir de ingredientes o de materiales vegetales. Es otro buen ejemplo de estas temáticas de crecimiento o, como veíamos también, la temática del cuidado de hijos. Presentaros brevemente al equipo. Nuestra estrategia es una estrategia que se co-gestiona por tres personas, que serán las tres personas que veis en la segunda fila, en un azul un poco más clarito. Los tres co-gestores son Laura de Stribets, Alexis de la Derriere y Nathan Lynn. De hecho, la idea de inversión o la apuesta por los millennial fue idea de Laura de Stribets, que de hecho es millennial también, es nuestra gestora que tiene menos de 40 años. Y estos tres co-gestores se apalancan en la plataforma de renta variable que tenemos en la gestora de One Man's Access and Management, que como podéis ver ahí son más de 80 inversores basados en seis geografías que gestionan o gestionamos más de 110 billones de dólares de activos de nuestros clientes. En cuanto al proceso, ya entrando un poco más en concreto, nosotros somos inversores bottom-up. En ningún momento vamos a permitir que la temática, digamos, se sobreponga a nuestro análisis fundamental. Somos gestores fundamentales. Y, como digo, lo más importante es la calidad del negocio y el punto de entrada, es decir, entrar en puntos de entrada de atractivos. Ahora bien, nosotros partimos de un universo de inversión propio de unas 400 compañías. Este es un universo que nosotros hemos desarrollado de forma propietaria. Y lo que hacemos es, el primer paso es de estas 400 compañías, filtrar aquellas compañías cuyos beneficios, cuyas ventas están más relacionadas o vienen más de consumidor millennial. Con lo cual, lo que hacemos es hacer un primer filtro y, aproximadamente, nos quedamos con aquellas compañías cuyos beneficios, más de dos tercios de esos beneficios, se pueden atribuir a consumidores millennial. Después de este primer filtro, nos quedamos con esa lista o focus list de 120 nombres. Este es un focus list que es dinámico. De hecho, desde el lanzamiento de la estrategia hace seis años, ha habido unos 40 nombres que han sido sustituidos. Y estas son las 120 compañías que los tres co-gestores monitorizan de forma más regular, como digo, basándose o apoyándose en esa plataforma amplia de 80 inversiones. Y el último paso sería el paso de análisis fundamental y consiste, básicamente, en identificar puntos de entrada atractivos. De hecho, como veremos ahora, el hecho de que una empresa sea muy millennial no significa que automáticamente vaya a entrar en cartera porque, como digo, depende del análisis del atractivo fundamental que determinen nuestros gestores. Y la cartera final es una cartera concentrada. Es una cartera que, a pesar de ser concentrada, está diversificada, como veíamos antes, a lo largo de diferentes sectores. Y se compone de entre 40 y 50 empresas. Quería mostraros, ya por ir, un poco ser consciente del tiempo y quizás no extenderme de más, ¿no? Pero sí que quería mostraros esta diapositiva porque lo que estamos mostrando es cómo piensan o cómo entienden nuestros gestores el posicionamiento de la cartera. En el gráfico de la izquierda lo que estamos mostrando es el peso de las diferentes subtemáticas en el fondo. Es decir, bueno, pues más del 20% de las compañías que tenemos en cartera se clasifican dentro de la subtemática mundo conectado. Pues más del 15% dentro de e-commerce, más del 10% en experiencias. Con lo cual, este es el peso de las subtemáticas. Pero las dos tablas de esta diapositiva se leen de forma conjunta. Es decir, si veíamos que más del 20%, el 23% de las compañías se clasifican dentro del mundo conectado, nuestra mayor posición dentro de esa subtemática es Alphabet. O en el caso de e-commerce, por ejemplo, es Amazon. Si bien es cierto que el hecho de que esta sea nuestra mayor posición no significa, no implica que sea la compañía en la que tenemos más convicción. Y por eso comentaba lo de la valoración fundamental. En el caso del e-commerce, por ejemplo, tenemos también en cartera una compañía que se llama Mercado Libre, que es un poco como el Amazon de Latinoamérica. Y esta compañía estamos más sobreponderados. ¿Por qué? Porque creemos que es una compañía igual de millennial que Amazon, en tanto en cuanto es una compañía de e-commerce, pero la valoración, el precio de la acción nos parece más atractivo. Con lo cual, estamos más sobreponderados. Por daros más ejemplos, en el mundo de experiencias, comentábamos Live Nation. Tenemos también el grupo Disney, que tiene diferentes verticales de negocio, pero sobre todo el mundo de parques acuáticos, parques de atracciones y el mundo de viajes, de cruceros. En el caso de sostenibilidad, podéis ver ahí nuestra mayor posición, es Nextera Energy, pero también tenemos exposición, por ejemplo, a EDP, a Electricidad de Portugal Renovables. O, por ejemplo, en el caso del lujo, como veíamos, recientemente hemos incorporado el grupo Louis Vuitton a nuestra cartera. Y en este gráfico, y por ir terminando un poco con la exposición, mostramos lo que comentábamos al principio. Dos tendencias claves para nosotros. Por un lado, la línea un poco más oscura es el peso de la SPAN, de esas megatecas americanas en el fondo, que como podemos ver desde el lanzamiento de la estrategia en 2016 hasta enero del año pasado, ha ido decreciendo. Mientras que, por otro lado, el peso de las compañías emergentes o del mundo emergente en el fondo ha ido aumentando en este mismo periodo. Y con esto, y además veo también que Louis se pone la cámara, con lo cual vamos a tener que dar paso a las preguntas, simplemente daros una última pincelada del fondo, la estrategia en la que nosotros plasmamos esta temática. Esto es un fondo, como decíamos, es un fondo temático, es un fondo bottom-up, y ahí podéis ver un poco las cifras de activos que gestionamos, y bueno, comentaros que es un fondo cinco estrellas por Morningstar. Y con esto, Louis, te devuelvo la palabra, a ver si qué preguntas podemos responder. Nada, nada, nada. Oye, no quería ponerte presión con el conectar la cámara. Al revés, oye, lo primero, agradecerte la completitud de la presentación. La verdad es que tenemos el chat bastante callado. Mira que yo he pedido a ver si había alguna pregunta. Pero mira, sí, ya nos sale la primera pregunta. Mira, Alicia te pregunta, ¿dónde clasificáis las empresas enfocadas en proyectos relacionados con el metaverso? ¿Social media o experiencias? Claro, bueno, pues el metaverso no lo he comentado, pero sin duda es una de las grandes tendencias. A día de hoy todavía, como lo que no estamos viendo son compañías puramente dedicadas al metaverso, sino lo que estamos viendo son compañías tecnológicas que están poco a poco haciendo o entrando en esta oportunidad de versión que es el metaverso. Por responder a tu pregunta, no las clasificamos en un único grupo, digamos, y por volver un poco al peso de las subtemáticas, dependiendo de la compañía, en su mayoría estarán en el mundo conectado, pero también habrá empresas que nosotros consideremos de e-commerce que participen en el metaverso, o compañías de experiencias, hemos hablado de experiencias en vivo, pero también, por supuesto, ya se empieza a hablar de conciertos en el metaverso, con lo cual no las clasificamos en una subtemática concreta, sino que dependiendo de la empresa podrían clasificarse en una de las diferentes subtemáticas. Bueno, mientras vemos, a ver si sale alguna pregunta, yo sí que he ido tomando alguna nota de algunos temas que me han parecido muy interesantes. Una de las ideas que nos has compartido es este mensaje bastante potente, a mi entender, de un poco la demografía como combustible de las disrupciones tecnológicas. Entonces, a mí una de las preguntas que me surgía es un poco cuál es el horizonte temporal o la ventana de tiempo en el cual va a durar este combustible de esta generación que hoy está apretando con esos vectores que tú has apuntado. Entonces, un poco estamos hablando de una ventana de 10, 15 años y relacionado con esto, no sé un poco cómo se relacionaba la estrategia que nos has compartido tú con una estrategia que también hemos abordado aquí en los Vespas Finances que no sé si tiene algún matiz o no con la inversión que normalmente asociamos a megatendencias, ¿no? En general, no sé si hay alguna particularidad o sí que un inversor que nos puede estar escuchando puede encajar esto que nos has explicado hoy, específico de los millennials. Oye, como dentro de un fondo que intenta capturar un viento de cola, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues por responder a tu primera pregunta. Si preguntas al gestor, el gestor lo que te va a decir y por eso he puesto esta diapositiva, es que mientras mantengamos la confianza de los clientes y mientras consigamos generar los resultados que hemos generado en estos seis años, el horizonte temporal de esta estrategia dura tanto como pueda durar la generación millennial. Y por eso mostraba aquí un poco esas diferentes necesidades y cómo el objetivo de los gestores es ir reflejando esas diferentes prioridades o esas diferentes necesidades en el fondo. Y de hecho veíamos ese ejemplo como desde el lanzamiento, la única subtemática que hemos añadido desde el lanzamiento del fondo hace seis años es el cuidado de los niños, como buen ejemplo de, como digo, esa adaptación al mundo millennial. Y sobre las medatendencias, y si me permitís voy a volver un poco a esta diapositiva que debemos al principio. Nuestra visión de la casa es que, bueno, incluso quizá más representativa es esta, ¿no? De aquellas compañías disruptoras versus aquellas compañías susceptibles de disrupción. Nuestra visión es que a largo plazo van a ser estas tendencias, tendencias como por ejemplo veíamos la sostenibilidad, tendencias como el consumo millennial, tendencias como sin duda la tecnología o por supuesto el cuidado del medio ambiente, van a ser estas tendencias las que van a tener más peso o estas megatendencias que se han llamado seguro por alguien de un equipo comercial o un equipo de marketing, un nombre muy potente, el de megatendencias, en nuestra opinión van a ser las que van a determinar o van a tener más peso en el desempeño de las compañías más que, como veíamos, factores como el estilo o growth value o más que la capitalización o la clasificación geográfica. Y también por responder a tu pregunta, somos conscientes de que hay muchas casas con estrategias muy potentes, con estrategias que pueden ser similares en tanto en cuanto invierten en patrones de consumo. La realidad es que el enfoque que nosotros hacemos, ese equilibrio entre por un lado tecnología, por otro lado estilo de vida, hace que tengamos una cartera muy diversificada y de hecho el overlap o el porcentaje de la cartera que tenemos en común con muchas de estas estrategias que seguro que hay muchos oyentes que conocen, es inferior al 30%, con lo cual es una estrategia en ese sentido muy diversificada, muy diferente y por eso comentábamos también Luis y yo antes de este webinar que es difícil de clasificar. Hay clientes que la han clasificado dentro de megatendencia demográfica junto a mejora tendencias de envejecimiento poblacional, que ahí vemos más estrategias. Hay otros clientes que nos han clasificado más como tendencia de consumo. La realidad es que es un poco un híbrido. Understood. Te preguntan Antonio, que me parece además también muy pertinente, sobre el tema de las criptodivisas, que quizás es un tema que, bueno, es verdad que no sé si ha salido el tema de data, a ver, Bitcoin y las criptodivisas mezclan un poco una parte tecnológica y una parte de teoría monetaria un poco más compleja. No sé qué papel puede jugar el tema de estos nuevos activos digitales dentro de esta estrategia. Sí, pues bien, sin duda, todo lo que sea FinTech, y voy a ir un poco también de nuevo a esta diapositiva que me parece bastante relevante, en la que mostramos los dos pilares. Aquí, el tema de FinTech, como podemos ver en el pilar tecnología, es sin duda uno de los pilares de crecimiento y de hecho a medida que, como hemos visto, los Millennial van acumulando riqueza, esta serie de proveedores tecnológicos que ayuden a gestionar su patrimonio de forma online, de forma digital, va a crecer y va a aumentar su importancia. En cuanto a las criptomonedas, la realidad es que la forma en la que nosotros podríamos traducirlo como idea de inversión no va a ser, o a día de hoy no contemplamos invertir en criptomonedas directamente, sino que, y esto sí que es una cosa que me consta que se está valorando, aunque a día de hoy no tengamos posición, sino invertir en aquellas compañías que permiten la inversión en criptomonedas. Todos conocéis, y repito, no tenemos en carácter a día de hoy, pero bueno, un Coinbase o un Binance, este tipo de compañías, esa sería un poco la manera en la que nosotros podríamos jugar o podríamos apostar por las criptomonedas, más que invertir en las criptomonedas como tal, que es un activo que hoy por hoy creemos que es demasiado volátil como para poder meterlo en cartera. Muy bien. A ver, la verdad es que no tenemos más preguntas, estamos acercándonos al tiempo. Quizás, ya que también estamos dentro de un poco de ámbito académico o para el estilo inversor, una pregunta que surge es un poco un producto de este tipo, para un cliente, para un perfil inversor medio, ¿qué debería ponderar en una cartera? O sea, a nivel de Wealth Management, Antonio, este tipo de productos, ¿qué papel juegan? ¿Ayudan a diversificar una cartera? ¿Te añaden algo de riesgo? ¿Te añaden más quizás algo de retorno, algo de alfa? ¿Qué papel puede jugar un fondo de este tipo en la cartera de un inversor que nos pueda estar escuchando ahora? Y quizás con esta pregunta podríamos cerrar el acto. Bueno, lo primero es que evidentemente, dependiendo de la sensibilidad o del apetito del riesgo que tenga cada cliente, la realidad es que este fondo, esta estrategia nuestra, es una estrategia que es agnóstica en cuanto a su estilo de inversión, es decir, no es value, no es growth, pero la realidad es que la mayoría de las compañías en las que invertimos y la mayoría de las sub-temáticas que hemos visto sí que tienen un sesgo de crecimiento, con lo cual esta es una estrategia que lo que nosotros creemos que va a dar a más largo plazo es, digamos, apreciación de capital, es decir, un crecimiento de las inversiones. Con lo cual, es verdad que hay clientes que no nos clasifican como fondo temático, sino que nos clasifican como fondo de renta variable global, con lo cual, si nos clasifican como fondo de renta variable global concentrado y, como digo, con cierto sesgo growth, puede pesar más en carteras, mientras que las apuestas temáticas en la mayoría de los clientes de Wealth pues suelen ser apuestas más satélites. Con lo cual, ya digo, no quiero entrar a dar porcentajes por aquello de respetar las posibilidades al riesgo, pero sin duda esta es una estrategia con, como digo, cierto, es una temática con cierto sesgo growth y lo que buscamos dar, y de hecho, bueno, no he entrado para no aburrir con datos, pero mira, aquí estamos mostrando un poco la rentabilidad que hemos generado en estos seis años, comparada tanto como con su índice, que es el MCI Quick Growth, porque creemos que es el índice más representativo, como con el MCI World, el índice global de renta variable. Y, bueno, yo creo que los resultados en este sentido hablan un poco por sí solos. Es verdad que este inicio de año, esta rotación que estamos viendo a Value, pues nos está penalizando, pero los números a tres y cinco años, hemos sido capaces de generar un alfa, es decir, un exceso de retorno sobre el MCI World de cerca del 6% a tres años y más del 5% a cinco años. Disculpa, Antonio, que aprovecho que no quiero dejar ninguna pregunta por contestar y además era muy pertinente. Mira, Digicap te pregunta, y ahora sí, la última, y concluimos que la verdad es que ha sido, yo creo que como siempre, se agradece el abrir preguntas. Te pregunta, considerando el alto porcentaje de millennials chinos, ¿cuál es el peso de empresas chinas en el fondo? Sí. Y algunos ejemplos que podáis tener una mayor convicción. Muchas gracias. Sí. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. No he querido mostrar el posicionamiento del fondo porque sabía que no nos iba a dar tiempo, pero digamos que si miramos el posicionamiento tradicional, el peso de emergentes en general está en torno a un 20, entre 25 y el 30%. Ahora bien, eso es el posicionamiento si miramos dónde está registrada una compañía. Es decir, por ejemplo, Amazon. Amazon, si lo vemos desde ese punto de vista, es una compañía que estaría clasificada como mercados desarrollados, pero la clave para nosotros no es dónde está registrada la compañía, sino qué porcentaje de sus beneficios, de sus ventas, vienen de mercados emergentes. Y en este caso, más del 50% de los beneficios de las compañías en cartera vienen de mercados emergentes. Y por dar algunos nombres que hemos tenido de compañías chinas, y no es una recomendación de inversión, pero bueno, ejemplos reales que hemos tenido, hemos tenido la compañía Xpeng. Es una compañía, es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos. Y esta es una compañía que hemos tenido en cartera y que nos ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido también una compañía que se llama Alibaba Healthcare Online, que es parte del grupo Alibaba, que lo que hace es prestar servicios o dar servicios sanitarios de forma digital, consulta digital. Y hemos tenido también en cartera, y de hecho ahí, digamos, vendimos la posición a tiempo, hemos tenido una compañía que se llama New Oriental Education, que lo que hace es apostar por la educación online. Esta es una compañía que ya no tenemos en cartera, y de hecho, seguro que muchos estáis familiarizados con toda la volatilidad y la incertidumbre que hubo en cuanto al marco regulatorio de las compañías tecnológicas en China el año pasado. Pero bueno, como digo, son ejemplos de compañías que están muy alineadas con esas preocupaciones de los millenials, es decir, los vehículos eléctricos dentro de la sostenibilidad, la telemedicina o, por ejemplo, la educación online, son, como digo, sistemáticas muy alineadas con lo que sería la temática millenial. Perfecto. Oye, pues ahora sí, yo creo que no hemos dejado ninguna pregunta por contestar. Se ha cumplido el plazo de tiempo escrupulosamente, y nada, solo me falta agradecer a toda la gente por las preguntas, la verdad, y por acompañarnos esta tarde. Y a ti, Antonio, por la exposición, la presentación de hoy, y por tu tiempo, y hasta la próxima. A ver si ya las próximas las podemos hacer en presencial y vamos recuperando un poco también. La alegría. Agradeceros a todos y sobre todo a los que estáis ahí escuchándonos y bueno, espero que haya podido ser dinámico dentro de lo dinámico que es mirar a una pantalla. Así que nada, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y como siempre también os recuerdo de que mañana, entre mañana y pasado, colgaremos el vídeo en YouTube. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.